Más de la mitad de la población en Echojoa sufre de pobreza alimentaria y extrema. La Fundación Canoveles Ayudo y Me Gusta llegó al municipio para beneficiar a más de 2.000 familias de 50 colonias y comunidades de la localidad. En el Cebeta de Vasconcove, las familias beneficiadas por la Fundación fueron atendidas por médicos y especialistas para hacer un diagnóstico de su salud. En los casos donde fue necesario, se entregó medicamento y lentes para leer. El presidente Jesús Alberto Canoveles escuchó a los coordinadores de Participación Ciudadana, quienes se mostraron agradecidos por los apoyos otorgados por la Fundación a las familias echofuenses. Le damos la bienvenida, le deseo Jesús Alberto Canoveles y enhorabuena, que bueno que se preocupó por la comunidad echofuense y de esta manera lo recibe Echojoa. Y ojalá haya más apoyos a futuro, que no sea esta, las personas nada más, que se multiplique y en buena hora le damos la bienvenida. De igual forma, se informó a las familias lloremes que los apoyos de la Fundación son para todas las familias con necesidades, sin importar ideologías o partidos políticos. Con permiso de todos. Lo más bien deseado es para informarle aquí a nuestros compañeros lloremes del pueblo del municipio de Chojoa, que usted no viene de ningún partido político. Usted es para todos, para los que tienen necesidades de recibir un apoyo. Aquí en el municipio de Chojoa, por primera vez estamos recibiendo un apoyo muy bueno, que la gente lo necesita y le estamos dándola muy bienvenida. Durante esta jornada de ayuda, a cada una de las más de 2.000 familias se le benefició con un paquete nutricional del programa de alimentación de la Fundación Canoveles Ayudo y Me Gusta. Las familias de Chojoenses necesitan urgentemente ayuda. Por esta razón, a todos los apoyos otorgados por la Fundación, se sumó la donación de material deportivo para los alumnos del Cebeta, así como el compromiso y la primera entrega de paquetes nutricionales para que los alumnos cuenten con un desayuno elaborado en el plantel. Y ya realmente estamos agradecidos con la Fundación Canoveles porque viene a apoyar la alimentación de 200 desayunos calientes diarios a 200 estudiantes de nuestro plantel. Este es un beneficio que nosotros ya tenemos siete ciclos escolares trabajando con una fundación que se llama Espacios, que inició este proyecto. Y ahora, pues, con la Fundación Canoveles lo venimos a complementar en este tipo de desayunos que los muchachos llevan a cabo a base de soya. Estos estudiantes son realmente de escasos recursos, de 34 comunidades de aquí del municipio de Chojo y del sur del estado de Sonora, que realmente son propiamente de la etnia maya. Prácticamente este apoyo es fundamental para nosotros. Gracias. 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 Gracias.